Con el auge de los productos nacionales de China, las marcas locales del país asiático comienzan a expandirse por el mundo. Entre las más destacadas, Fashi es una de las más populares. Conocida con el nombre en inglés de Bloomberg Biotech, es actualmente la empresa de investigación y desarrollo, producción y ventas de ácido y aurorónico más grande del mundo. Desde su fundación hace más de 20 años, ha estado proporcionando materias primas a diversas marcas internacionales. Y ahora ha comenzado a desarrollar sus propios productos de fabricación nacional para el cuidado de la piel. En dos meses, la empresa inició en la provincia de Hainan la construcción del parque industrial de biotecnología. Lo que también promoverá el desarrollo de la industria biotecnológica de la isla. A parte de esta marca, iFrytec es otra que se ha hecho famosa gracias a sus innovaciones tecnológicas. Investigaciones en la voz inteligente e inteligencia artificial son su especialidad. Para la exposición internacional de productos de consumo de este año, la empresa ha presentado una variedad de nuevos productos que ofrecerán soluciones para oficina eficiente, estudios, comunicaciones multilingües, entre muchos otros. En la versión 4.0 de la versión de la versión 4.0, también nos hemos mencionado que el proceso de fabricación nacional es un poco más fácil y natural. Por eso, nosotros proporcionamos un autobús de un autobús de la traducción de la traducción de la traducción de la traducción. Cuando se dice, cuando se dice, todos pueden ver a suerte. En realidad, la tecnología de traducción de traducción, es para ayudar a la lengua de traducción de traducción. O sea, en los medios de traducción, hay un conjunto de comunicación con intercambio de traducción. No puede代替 el trabajo de los profesionales de trabajo. En general, en la base de la humanidad, se puede realizar el trabajo de la humanidad de la humanidad. No es una relación de la humanidad. Sin embargo, en la base de los trabajadores de la humanidad de la humanidad, el dinero de la humanidad de la humanidad de la humanidad. Y no puede poder llegar a la humanidad de la humanidad de la humanidad. de un tipo de aprendizaje. Nosotros siempre decimos que la tecnología cambia la vida. Entonces en tu imaginación, ¿cómo serían las futuras tecnologías?